Hay palabras que ya casi no se usan, pero tienen significados que nos ayudan a expresar ideas o conceptos. Este es el caso de la palabra serendipia. Acompáñame al tema de hoy para conocer cuál es su significado. Esto es Una Luz en el Camino, para cultivar la fe, la esperanza y el amor, con el licenciado Santiago Paván. La definición de serendipia es la siguiente. Circunstancia de encontrar algo cuando se está buscando una cosa distinta. Hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual. Esta incluye la habilidad para reconocer que se ha hecho un descubrimiento importante. Teniendo en cuenta su significado, podemos decir que el descubrimiento de América fue una serendipia. Cristóbal Colón había convencido a los reyes de que se podía llegar a las Indias rodeando la tierra, sin necesidad de seguir las rutas tradicionales y ahorrando tiempo y dinero. Fue así que terminó llegando a América. La famosa estatua de Venus de Milo es otro de los casos conocidos de serendipia. Cuenta la historia que en 1820 un campesino estaba sacando piedras para construir un cerco en su campo cuando se topó con una piedra diferente. La piedra resultó ser la estatua de Afrodita, después llamada Venus de Milo. Otro de los casos fue el descubrimiento de la penicilina. En 1928, Alexander Fleming estaba analizando placas con cultivos de bacterias cuando se dio cuenta que una de las placas se había contaminado con un hongo. Más tarde descubriría que alrededor de ese hongo las bacterias estaban transparentes, lo que significaba que estaban muertas. Aunque él no fue capaz de aislarla para obtener y purificar la penicilina, otros científicos lo lograron después. Esta serendipia cambió el rumbo de la medicina iniciando la era de los antibióticos en el mundo moderno. La clave de la serendipia es que se tiene que dar en un contexto de búsqueda. Tiene que haber una intención. Y por más de que se esté buscando otra cosa, se tiene que estar atento por la posibilidad de encontrar algo importante en el camino. Este fue el caso de la mujer samaritana, que según el relato bíblico de Juan 4, caminó hasta el pozo de Jacob para buscar agua. Pero en ese momento se encontró con alguien que no esperaba. Había ido a buscar agua para unos días, pero se encontró con Jesús, que le ofreció agua para toda la eternidad. Es increíble ver cómo Dios está presente en todo momento. Es por esto que te animo a que prestes más atención. Porque puede ser que estés buscando la salida para un problema y termines encontrando la solución para todos ellos. Me gusta creer que la verdadera serendipia es Dios actuando de forma anónima. Como un complemento al tema de hoy, quiero ofrecerte la revista Sentimientos, que podés solicitar de la siguiente manera. La revista Sentimientos te va a ayudar a vivir con Jesús un día a la vez. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos el lunes para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino. Gracias. 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 Gracias.